Hola que tal amigos, les hablaré del Husky Siberiano, el cual es un perro rústico, musculoso, proporcionado. Viene desde lo que es Rusia, aunque dicen que es de Estados Unidos, los orígenes son de Asia, Europa y Rusia. Es un perro muy muy fuerte, es un perro el cual tiene un tamaño digamos que grande, puede llegar a medir entre 18 hasta 80 centímetros. Es un perro que puede vivir hasta 20 años, de 8 a 20 años, y puede pesar hasta 100 kilos. Principalmente era un perro de compañía, pero se utilizaba para jalar trineos. Es un perro que te puede cuidar a tu familia, un perro de muy muy alta actividad física, y de igual manera de un carácter equilibrado, muy fiel, activo, tímido, inteligente y cariñoso. Ideal para la casa, para pastorear, para vigilar y el senderizo. Pero tome en cuenta que es un perro muy muy activo, no lo puedes tener en un departamento porque si no te va a romper todo. Los huskies severenos son perros muy lindos, muy chidos, pero la realidad es que son los que más abandonan porque rompen y rompen y rompen, reitero, rompen cosas si no los sacas a pasear todos los días. Es un perro que tira mucho pelo, es un perro que tiene problemas en la cadera a cierta edad, su origen viene desde hace 3.000 años, pero realmente es un perro muy fuerte, muy valioso, muy amable como todos. Y hostias que siempre les digo que también le den una oportunidad a los perritos criollos, porque los huskies son bonitos, pero cualquier perro es hermoso.